Aquí tenemos hormigas, nos sentamos... Buenos días, Capitán. Buenos días. ¿Dónde vas así vestido? Al cole. ¿De pirata? Sí. Buenos días. Bueno, buenos días. He venido a hacerme análisis y ahora voy a ir al líder y luego voy a ir a desayunar. Así que nada, vamos a ver cómo se va a la mañana. Bueno, es que ya estoy haciendo tiempo porque he ido a formar los análisis, me he venido a desayunar y ahora voy a ir a portear con el cole a la hora del recreo, a las 11 y cuarto para llevármela a casa y luego por la tarde volverla a llevar. ¿Por qué? Porque está un poco malito. Entonces, como hoy era el fin de cierre de proyecto, pues por lo menos no me van a hacer en mi persona y vale. Me ha dicho la próxima que por la tarde, la mujer la dice el tesoro en puntos, que le recogí a la hora del recreo para que me venga todas las camisetas y luego por la tarde le pongo a llevar para que se vea la misión y haga la misión y haga la misión y a ver que se retoque eso, así que lo quería hacer. Es que lo tengo que hacer en la descripción, en el ratito y ahora me voy a ir a por él. Es un ratito genial y eso me da solucionado al patio, eso es lo que voy a ir a recogerme ahora. Me doyé para llegar allí sobre la solucionada. Nada más. O sea que... Esa es nuestra manera. Al principio no iba a ir al cole, pero estaba levantado. Y... Con ánimo. Y ha dicho que sí, que quería ir a lo de los piratas. Se levantaba a buscar los elfos y... Y... Pero... Está mal. Así que nada. Voy a terminar esto y... Voy a colgar. Ya vamos a casa. Hola, ¿cómo estás? Hola. 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 Hola,, mi nombre de misation. Una vez ha generado el set de costo en para vientre. Ya le he dado un piscol a vista a Tiago. Os voy a enseñar lo que he comprado. Esto para ponerse en el calendario, que es súper chulo, viene en una huevera, la huevera luego se la daré, o no, sí, la huevera luego se la daré. Y son, a ver si puedo ver, son snowmans, muñequitos de nieve, para ponerse en las casitas, entonces voy a rellenarlo ahora y voy a hacerle la comida ya, que le voy a hacer sopita, así que se duerme un poquito la siesta. Y además he cogido por aquí dos cajitas de estas, de estos bombones como de formas de cosas del mar, que son conchas, son caracolas, son bombones rellenos de praline de avellanas. He cogido uno para la profe, para dárselo a final de trimestre, o sea, cuando nos vayamos de vacaciones, y otro para nosotros, así que nada, voy a colocar las cositas estas y me voy a hacerle la comida. Estoy donde mi hermano, estoy donde mi hermano, porque aquí tiene el ordenador en el que tengo mi certificado. Y el martes pasado salieron mazo de necesidades, mazo 11, pero eso es novedoso, normalmente no salían tantas y sobre todo salieron muchas que me interesaban. No he recibido correo, entonces entiendo que no estoy adjudicada. Pero, quiero ver hasta qué número ha llegado. Y como tampoco sé si te adjudican, si te mandan correo, pues mira, yo soy tan optimista que igual estoy adjudicada y hasta que no me meta, no lo sé. Como nunca me han adjudicado por esta aplicación, pues... Pero vaya, que lo vamos a ver ahora. Entiendo que no. Pero, a ver, identifícate si ya me he identificado. Vamos a ver hasta qué, si me han adjudicado o no, que sería de coño. Y si no me han adjudicado, hasta qué número de la lista ha llegado. O hasta quiénes han solicitado los puestos. Entonces, si el ordenador funciona, pues lo podré mirar. Estoy nerviosa, sí. Pero, no sé, con esto tienes que tener siempre esperanzas y no decaer porque si no os queda el pein, o sea, si no os queda el pein, te explota la cabeza. Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a salir de duda. A ver... Mi resultado. A volver... No, no me han adjudicado nada. Como era obvio, pero... ¿Quién sabe? Consultas. Resultado de la asignación. Diaria. Diciembre. Para hoy, ¿no? No, la del 4. Es que luego... ¿Es del 4? A ver hasta qué número ha llegado. Esta no es. Esta no es. Ah, es que creo que es hasta mañana. Ponía que era hasta el 12. Porque aquí solo hay 4 necesidades. No entiendo nada. No entiendo nada. No están las necesidades que yo opté en el bar que he pasado. Entonces no entiendo nada. Voy a hacer la comida. Está por aquí tía Getty con su sopita. Mirad qué pinta. ¡Guau! 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 Volvemos al cole, ¿verdad? Sí Volvemos al cole para la búsqueda del tesoro ¿A que sí, capitán? Sí ¿Y qué llevas ahora en la mano? Una linterna ¿Una linterna? Madre mía Hola, ya estamos en casa Ya hemos llegado del cole Hemos ido del Mercadona Y nada, está Tiago aquí ahora jugando un poquito Está mucho mejor, o sea, parece que no hubiera estado malo O sea que fenomenal Y nada, nos vamos a duchar, ¿verdad? Sí Yo no voy a querer duchar ¿No te quieres duchar? No Pero muchachos, hay que ducharse Y luego voy a hacer tortilla de patatas ¿Quieres? O patatas revueltas O patatas revueltas Ay, como se me cansa el brazo, Dios mío Voy a hacer o tortilla de patatas o patatas revueltas Así que, nada, vamos con la tarde Hoy tendría clase de la Opo Pero no la puedo ver Porque acabo de llegar Empezaba a las cinco y media Son las seis y pico Entonces la veré mañana Y nada más Que voy a ducharle a Chicueli Y me pongo con la cena Bueno, os tengo que enseñar una cosa Que como hoy ha ido Tiago disfrazado de pirata Yo ayer llamé a mi abuela y le dije Tina, para Navidad tiene que ir disfrazado de algo de Navidad Había pensado en Pastorcillo Eso lo dije ayer domingo, ¿vale? Pues ha venido hoy a casa Y digo, bueno, nos querrá ver, tal, no sé qué Mirad Ya tiene aquí hecho el chaleco de Pastorcillo El bolsito El gorro Y esto para las piernas O sea que nada Ya tenemos traje de Pastorcillo para Navidad Estoy aquí ya Aquí me voy a poner a hacer la cena Voy a empezar a pelar patatas Mi diversión absoluta No me gusta nada Entiendo que a nadie le gusta Pueden ser a pelar patatas Pero Pues De vez en cuando Toco hacerlo Así que nada Me voy a poner a hacer No sé si tortilla o Sí, creo que sí A Tiago le gusta más la tortilla Que Que las patatas revueltas Aunque bueno, al final Acaba siendo Patatas revueltas Cuando partes la tortilla O sea que no sé Y nada Estoy ya calentando el aceite Hoy Siento que no he parado en todo el día O sea no me he sentado Lo de traerse a Tiago a casa a comer Echarle la siesta Despertarle Comer Hacer las lentejas Todo Es agotador La verdad Y hoy tenía pensado Enviar paquetes de 20 Que se me ha pasado Lo que voy a hacer va a ser Dejarlos preparados esta noche Para mañana Después de venir del cole Mandarlos Y así Ya tener toda la mañana De estudio Porque necesito avanzar O post 100% Y Bueno Estoy contenta De que al menos No decaigo De decir Guau Lo dejo O algo así ¿Sabes? Que en mi mente está siempre Que tengo que hacerlo O sea que bueno Por ese lado La intención Es lo que cuenta También a veces Y nada Mañana Pues me tengo que ver la clase A no ser que Mi preparadora Suba la clase De ahora Que está siendo ahora Desde las 5 y media Hasta las 8 y media Si la sube por la noche Pues me da tiempo A avanzar un poquito Pero si no Pues nada La veo mañana Después de dejar a ti A retener el cole O sea que el vlog de mañana El vlog más de mañana Va a ser un poco De organización De opos Día de estudio Cómo me organizo Y todo esto Así que Nada Voy a seguir con las patatas Y luego os enseño El resultado A ver si me he aventurado A hacer Tortilla O O patatas revueltas Mirad que tortilla Que he hecho Alucinante No os lo podéis imaginar Esta es tuya Mi amor Esta blanquita Esta es la tuya